La estrella de Long Island Medium, Teresa Caputo, lucía irreconocible en su video sin maquillaje mientras se deshacía de su característico peinado durante la tormenta de nieve. Teresa de 54 años dio un paseo por la nevada loca durante su video de Instagram. La estrella de Long Island Medium tenía un gorro rojo en la cabeza que decía Radio City Rocketer. La nieve caía pesadamente sobre su pesada chaqueta. Durante el video de casi dos minutos, Teresa reveló que había abierto un pequeño camino hacia la casa de sus padres. Ella dijo, no se detendrá, simplemente continúa. Esta es la cantidad de nieve que ya tenemos, ya que su buzón tenía un montón de nieve encima. Además, Teresa aconsejó lo siguiente, si están en la costa este, quédense adentro. Manténganse a salvo, no se vuelvan locos como mi padre afuera en la ventisca, cavando en la nieve. Mientras estaba parada afuera de su ventana, Teresa filmó a su madre, quien la estaba saludando. Recordemos que esta no es la primera vez que la estrella de la televisión se muestra sin una gota de maquillaje en las redes sociales. Recientemente, Teresa sabía de sello de su glamour y lucía un look casual, mientras vestía un cherpa blanco esponjoso. Su gran cabello rubio característico estaba desgastado mientras se recogía el flequillo en una pequeña cola de caballo. Durante el video, Teresa jugó con los filtros de Instagram, mientras agradecía a sus fanáticos por asistir a sus shows en las últimas semanas. Además, le dijo a sus seguidores que tenían la oportunidad de comprar boletos en preventa para sus shows en los próximos meses. El video concluyó con Teresa diciéndole a sus fanáticos que se mantengan a salvo y que se mantengan calientes. Por otra parte, ella agregó lo siguiente. Espero verte esta primavera, estaré de gira en abril y mayo, dando lecturas privadas a todos mis fanáticos. Comento la Medium.